¿Alguna vez se han preguntado si el lugar donde ustedes trabajan hace parte del futuro de la industria? ¿Si su trabajo está transformando la vida de las personas para las que están haciendo lo que están haciendo? ¿Qué pasaría si hoy los llamaran de su trabajo soñado, de la empresa, de sus sueños y les ofrecieran una posición para transformar la vida de muchísimas personas? ¿Se le medirían? Yo dije que sí y hace tres años, como pueden ver, me vine muy ligera de equipaje, encargada de crear un producto desde ceros. Y ese producto tenía la misión de transformar y empoderar a todos los usuarios a través de la tecnología. Fue un gran reto y pues lo primero con lo que me encontré es que tal vez no era lo que yo me imaginaba. Cuando yo fui convocada para esta misión, me imaginaba un equipo élite que venía a cambiar el mundo y me encontré con algo parecido a la Mona Lisa. A mí me habían vendido que yo iba a venir a crear la próxima Mona Lisa de la disrupción digital y no fue así. Se parecía mucho más a una pintura de Jackson Pollock, súper desestructurada, fue una experiencia loquísima. Y un año después de estar en este proyecto me di cuenta que para hacer una transformación, para crear una verdadera innovación, para crear productos únicos, tenemos que desaprender y desprendernos de muchas de nuestras experiencias porque hacer las cosas basadas en buenas prácticas de otros, conduce a resultados muy parecidos que ya han sido construidos. Ahí es súper importante entender cuál es el propósito de una organización, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo la tecnología genera impacto y genera disrupción, que al final pues la diferencia entre una transformación digital y una disrupción es el nivel de alcance que tiene con el volumen de usuarios. Y pues como la mayoría de los que trabajamos en tecnología sabemos, la buena tecnología debe ser universal, debe contemplarlos a todos. Esta experiencia fue muy difícil, no fue fácil, tuvimos a los mejores consultores, tuvimos la mejor tecnología, teníamos todas las condiciones para que el proyecto saliera muy bien y no salió bien. Fue súper difícil y puso a prueba sobre todo nuestro corazón para poder resistir a través de esos momentos difíciles que pasamos y ahí es donde la pasión entra a jugar un rol muy importante y donde tener ideas que contagien y movilicen hacen parte de lo que es verdaderamente disruptivo en una organización. Nosotros teníamos las mejores prácticas, teníamos un deck que nos habían entregado los consultores con unos hitos muy puntuales y nos dimos cuenta que el mundo cambió, que básicamente las condiciones de quienes habían creado Neobancos en el mundo eran completamente diferentes a las de Colombia, tuvimos que cumplir con más de 2.000 normas, entró el coronavirus en plena etapa preproductiva y tuvimos que hacer el producto varias veces, el producto no estaba listo, cambiaron las condiciones y pues fue un gran reto que nos costó varios problemas pero que nos llevó por un camino hermoso donde tuvimos muchísimos aprendizajes y hoy estoy aquí para compartirles tres errores que cometimos y tres aprendizajes que llegaron de esos errores. El primero estuvo relacionado con el liderazgo y aquí quisiera usar la metáfora del arca de Noé porque elegir un equipo es una misión muy retadora y se parece un poco a lo que debió haber sido para Noé, elegir las especies que iba a montar a esa barca. Y todos sabemos que tenemos aptitudes distintas, que tenemos visiones distintas del mundo y que también tenemos capacidades que son completamente diferentes pero que nos necesitamos entre todos, aún siendo diferentes, para poder llegar a algún lugar. Entonces pues en esa misión empezaron a llegar las águilas, las jirafas que tenían la capacidad de ver más allá, los leones, los elefantes, los pingüinos, las hormigas e incluso las vacas sagradas. Aquellos expertos que llevaban muchísimos años en la industria y que los necesitábamos por sus conocimientos para que nos ayudaran con su visión a poder estructurar pues algo nuevo partiendo también de un conocimiento que ya tenían. Pero para crear innovación, para crear disrupción nos dimos cuenta que eso también era un obstáculo porque había un sesgo de acuerdo a esos aprendizajes que tenían que limitaba un poco y que generaba temor a tomar decisiones que fueran demasiado lejos. Y cuando nos dimos cuenta de ese problema, pues vimos que el producto no estaba siendo lo suficientemente disruptivo, que se parecía a lo que ya tenían otros en el mercado y tuvimos que buscar una alternativa y por eso usamos como una lancha rápida que iba en paralelo al lado del barco donde solo convocamos a las personas que verdaderamente querían crear algo disruptivo y eran solo cuatro personas que se dedicaron a pensar cómo íbamos a crear algo diferente con lo que teníamos en tiempo récord porque ya teníamos la fecha respirándonos en la nuca, la fecha de salida. Son cuatro personas a las que admiro muchísimo y que lograron pintar una visión que en ese momento era muy difícil y crear un movimiento. A partir de ese movimiento, logramos inspirar al resto del barco para que nos ayudara a llegar a ese objetivo que queríamos llegar. El segundo error que cometimos fue relacionado con la experimentación y acá es muy importante entender que nosotros tenemos un sesgo en nuestra educación que nos lleva a pensar que fallar es equivocarnos y eso no está bien. Fallar es hacer que los problemas se puedan partir en pequeños pedazos para tener aprendizajes mucho más rápidos. Entonces acá quisiera traer a colación un ejemplo del puente de Chirajara en Colombia que fue un puente que desafortunadamente fue un proyecto que salió muy mal que colapsó y que tardó años en su construcción y que desafortunadamente tomó la vida de varias personas cuando colapsó. Entonces pues la idea es que cuando uno usa experimentación y prototipado rápido lo que puede lograr es justamente evitar este tipo de inconvenientes porque cuando uno logra identificar mediante el prototipado rápido un error, una falla en el diseño, pues puede prevenir que se pierdan vidas y puede llegar mucho más rápido al mercado a través de sus aprendizajes. El tercer error que cometimos estuvo relacionado con la toma de decisiones y ahí es muy importante entender que todo lo que nosotros hacemos en nuestras empresas, en nuestros proyectos, en nuestros productos, en los servicios que ofrecemos, tiene un usuario final y ese usuario final termina siendo nuestro principal stakeholder. Entonces es muy importante que también aprendamos a deconstruir esa figura del experto, sobre todo cuando queremos innovar y generar una transformación y disrupción porque todos hacemos parte de ese legacy humano y con la mayor humildad, entendiendo que nuestra expertiz también es súper valiosa, debemos entender que el mundo está cambiando y que no somos los mismos expertos que éramos hace 20 años, 10 años, 1 año y ahí es importante que empecemos a abrir la mente y empecemos a experimentar y busquemos nuevas formas de crear y ejecutar nuestras soluciones para poder llegar a esas disrupciones. Aquí lo que nosotros hicimos fue muy simple, fue simplemente crear equipos multidisciplinarios que participaban de todo el proceso de toma de decisión, pero al final siempre testeábamos con el usuario final y ellos eran el decisor. Entonces pues ahí cambiamos un poco toda la forma y eso nos ayudó también a ser mucho más rápidos. La conclusión es que las transformaciones llevan tiempo, hacer historia lleva tiempo, se necesita muchísima actitud, muchísima persistencia y tener muy claro hacia dónde quieren llegar. A nosotros siendo una empresa digital first con la mejor tecnología nos ha tomado años este proceso, pero lo importante no es el tiempo que toma o si se cometieron errores o no, es simplemente abrazar el proceso, es todo lo que se aprende en ese camino donde uno realmente entiende que el poder está en ese trabajo colaborativo y en poder soñar y por eso soñar es crear. Este es el equipo, este es el resultado, hace unas semanas estuvimos sentados en Berlín al lado de empresas gigantes como Google, como Apple, recibiendo exactamente el mismo premio por el diseño de nuestra aplicación. Nuestro producto hoy es el único producto colombiano de la industria que tiene un premio EF Design Award y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que en su momento, como lo soñamos, lo creamos. Entonces pues yo lo que les quisiera compartir hoy es que el corazón en el lugar correcto es el arma más disruptiva. que trabajar para hacer algo extraordinario, que seguir ese gut feeling que uno tiene cuando está trabajando para impactar a alguien más, escucharlo, entenderlo, es la experiencia más extraordinaria que uno pueda tener y por eso mi invitación hoy es a que se permitan fallar, a que colaboren, a que trabajen con las personas de su especie y de otras especies para crear cosas extraordinarias y que impacten la vida de muchas personas. Muchas gracias.